¡Bienvenidos a Gona in Life! ¡Bienvenidos a Gona in Life! ¿Alguna cosa he contado por ahí? Ya sabéis que llevamos como unos 3 meses chicos Con una nueva etapa de directos Prácticamente todos los días Os habréis dado cuenta que obviamente no en el canal de Youtube Si os queréis enterar del tema de los directos Si no os habéis incorporado aún chicos Ya sabéis que podéis seguirme en las redes sociales Y por ahí se puede ver absolutamente todo Y en fin chicos ¿Qué deciros? Me está molando mucho Lo del tema de los directos, me lo estoy pasando súper súper bien Porque hablo con vosotros Día a día y eso me ayuda Mucho a estar a topísimo Tío, es algo que me encanta Ya sabéis que en los vídeos pues en fin No lo pasamos bien y tal Pero no se puede hablar tan directamente Intento leer mucho vuestros comentarios Luego os digo No, muchas gracias por ayudarme con tal, con tal Pero en directo es diferente Y nada, solo deciros que muchísimas gracias chicos A todos los que me estáis apoyando Con lo de los directos Nos lo estamos pasando de verdad súper guay Y con todas las cosas que están aquí En el canal hermano Que le estáis dando apoyo a muerte Muchísimas gracias por adelantado Por todas las cosas que me dejaréis en los comentarios chicos Muchísimas gracias Y también por lo de las redes sociales Que normalmente ya sabéis Hay dibujitos, cositas así por el cumple Y siempre me hace muchísima ilusión Así que estaré por Twitter echándole un ojo Espiándos y dejándole algunos corazoncitos De todas las cosas que me enviéis Y ahora sí chicos Como si no pasara nada Porque hoy es especial Pero como si no pasara nada Vamos a continuar con esta gran historia chicos Para convertirme en un buen ranchero pro Ya sabéis que en el episodio anterior Episodio súper interesante Leímos el final de la historia de H Un final que me sorprendió muchísimo ¡Feliz cumpleaños H! Venga, venga loco Que me vengo arriba Estuvimos echando un vistazo al desierto de cristal Toda la zona superior La zona del último teletransporte A un nuevo mundo Una cosa súper loca El episodio anterior me voló un montón Y lógicamente chicos ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues ya leí algunos comentarios vuestros De zonas interesantes Que hay por aquí Por estas zonas de ruinas Del desierto de cristal Por la parte final Le echaremos un ojillo chicos Pero ahora lo que quiero es volverme Y crear los nuevos mosaicos Tengo muchísimas ganas De pillar unos cuantos mosaicos más Para llevarlos al rancho Y montar las nuevas fusiones chicos Que era mi plan para el episodio anterior Pero por unas cosas y otras Al final explorando Pues se nos fue el episodio ¿no? Explorando Ya sabéis que chicos Yo tengo un don para explorar Tengo siempre unas ganas terribles Y un montón de curiosidad Y cuando veo una zona nueva Pues al final siempre me despisto un poquillo ¿no? Pero no hay problema chicos Porque lo vamos a hacer en el día de hoy Como regalo de cumpleaños Me voy a montar unas fusiones de slime Pero que flipas Así te lo digo Y espero que todo vaya bien Chicos Sé que hay unas zonas complicadas por aquí En los que hay slimes un poquito agresivos Voy a mirar eso Que era una cajita Que igual tenía sorpresa Pero parece que no Oye Slime Rancher no se ha dado cuenta De que hoy es mi cumpleaños aún Pero sé que alguna sorpresa habrá Y para celebrar también mi cumple chicos Aparte de lo de montar unas nuevas fusiones Que me hace bastante ilusión Me molaría hacer algo de decoración para el rancho Algo de decoración que siempre recordemos Como la decoración que hicimos en el cumple ¿Sabéis cómo os digo? Hay un mogollón de cosas chicos Que no hemos investigado del tema de la decoración Y creo que hoy va a ser un buen día Para poder hacerlo Entonces voy a intentar pillar Algunos mosaicos más Para mi plan Y a la vuelta chicos Vamos a investigar sobre la decoración Que yo creo que va a ser una pasada Chicos Ya os lo digo así del tirón ¿Sabéis cómo os digo? Igual luego no encontramos algo Que nos termine de molar Pero lo dudo mucho chicos Hay muchísima decoración De plantas y de cositas Que yo creo que va a ser muy guay Así que como regalo Para el ranchero pro Lo vamos a hacer en el día de hoy Lo vamos a colocar en el rancho Aún no sé ni siquiera en qué zona Lo vamos a colocar Pero me hace mucha ilusión Y espero que lo viváis conmigo a tope chicos Y os dejáis un buen like Por el cumple Para darle caña aquí al slime rancher A muerte Tenemos siete mosaicos más chicos Cosa que no está nada mal Y de hecho Tampoco es que nos hagan falta Muchísimos mosaicos Para hacer la fusión Porque podríamos hacerlo al revés Soltar slimes Que sean más comunes Y darle explore de mosaico Eso lo podríamos hacer Así que también es una opción chicos A tener en cuenta Con siete nos vamos a ir volviendo chicos Porque mis planes de cumpleaños No pueden fallar Las nuevas fusiones Mosaico a Tigrado Va a ir del tirón chicos Lo segundo sería pensar En una segunda opción Para ese corral Que tenemos en la zona Donde anteriormente Teníamos un parque acuático Si el parque acuático No terminó de cuajar Ya lo sabéis chicos Pero no hay problema De momento tenemos alquitrán por ahí Pero nosotros Nos vamos a ir volviendo A esta zonita chicos Y aquí es donde os digo Que podemos ver cositas guapas Para el tema de la decoración Aquí hay muchos inventos En la zona del laboratorio Pero lo que me interesa más Es crear cositas de decoración Chicos Podríamos hacer una lámpara de lava Podríamos hacer varias Podríamos hacer de todo Bueno de lo que tengamos materiales Chicos Ya sabéis que de todo De todo De todo No tenemos Pero podríamos coger Muchos materiales del rancho Y traerlos aquí Podríamos poner plantitas Es algo que me podría molar mucho O incluso Fíjate Bloques desérticos en ruinas Esto Molaría un montón Pero claro Nos pide cosas como mermelada de pimiento Que a ver Igual en estos pantalones Tengo alguna Pero no me suena a mi Que podamos hacer una cosa de esas Tío No se ni de donde sale Parcela de flor a algodón Un jardín de flores Cuyos pétalos son suaves Y puros como el algodón Nos cuesta un hexacombo Chicos Aún teníamos por ahí Si no me equivoco En la zona de musgo Algo para recoger Igual nos podría soltar hexacombo Y podríamos ir a por ello De hecho Prácticamente la mayoría de las plantas Nos piden hexacombo O sea que cuidado con eso Si que hay algunas cosas Que podemos crear Y nos pondremos con ello Pero primero chicos Las fusiones Muy importante ¿Vale? También como no Vamos a ir haciendo mantenimiento Del rancho con los drones Vamos a ir rellenando de agua Y que pasada tío Que pasada como hemos avanzado También Hoy es que no se Estoy en plan rollo nostálgico Por lo del cumple Ya sabes Que te pones a pensar en las cosas Como hemos avanzado chicos En Slime Rancher Como estaba el rancho Al principio Y como está ahora Es impresionante Chicos Yo cada vez que paso por aquí De verdad Lo voy pensando Os lo digo Y es una flipada tío Hasta el backpack O sea Me alucina tío Que podamos llevar 100 de agua Por ejemplo En un solo hueco del backpack Es una flipada tío Y todo por las mejoras Que hemos ido consiguiendo Del Club Seven Sea Que igual también Podríamos pillar un nivel Del Club Seven Sea Hoy también por mi cumple Chicos Como me estoy tirando el rollo Igual me estoy pasando De regalo de cumpleaños No creo chicos Entonces por aquí Tenemos más mosaicos Y de momento Vamos a meterlos todos aquí Y vamos a traer Atigrados Que es lo que sería Lo suyo Estos están generando Plorts Así que yo creo que la fusión Va a ir muy guay Y atigrados Podríamos Claro lo que pasa es que Ahora no tenemos Plort de atigrado Podríamos ir Un poquito de paseo Chicos Y pillar unos atigrados Y a la vez Ojo por aquí no Ogden hoy no te vamos a visitar Podríamos ir también A recoger Por si acaso tuviera Algún hexacombo por ahí En la zona de musgo Chicos seguro que tenemos Algún hexacombo Así que me voy a pasar En plan rápido Y de camino Pillamos todos los atigrados Posibles ¿Vale? Vamos a ver si Termina de funcionar El plan chicos Hoy tiene que ser Un día redondo También os lo digo Si sale algún hexacombo Nos ponemos una plantita Chicos Aunque cueste un hexacombo Que me parece algo exagerado Para una decoración Pero aún así Hoy es un día especial Vamos a ver si Si pillamos uno Tío Pues podríamos poner Alguna plantita Chicos Súper especial Ahí En el ranchete Que habrá que ver También donde lo podemos poner Y creo que aparte De ser decoración En sí Chicos No sé si nos servirá Para algo Si tendrá alguna función Pero mira Por aquí ya tenemos Un atigradito Tío Que nos vamos a llevar Otro por aquí Otro por allá Como sabían Que hoy era un día especial Y están saliendo todos Madre mía Que fácil lo tenemos 5 Y se van a venir más 6 Y aún alguno más Estoy echando un vistazo De todas maneras Tendríamos que mirar bien Donde están Los dispositivos Que sacaban Hexacombo Por este lado Debemos mirarlo bien Tenemos 8 ya Muy facilito Mira que el viaje Nos va a condir Creo que había Uno por aquí arriba Seguro Pero Solo nos queda uno Me la juego Todo o nada Loquete Todo o nada Con Uno Dame Hexacombo No me ha dado Hexacombo Pero me ha dado Jalea real Que es aún más raro Tío Que lo suelte O sea esto es increíble Chicos Mi suerte hoy se multiplica Por mil Y plantitas no va a haber Es lo malo Vale nos quedarán Más gatunos Por esta zona Estoy seguro De que van a salir Algunos Así que vamos a echar Un vistacillo Y también mira Esto que nos dejamos Aquí en otra ocasión Lo vamos a recoger Que por cierto Deberíamos de ponernos También chicos Ya sabéis Con el laboratorio Para sacar Algunas cositas más Y tenemos que Volver a poner Muchísimos apiarios Y taladros Chicos En todas las zonas Donde tenemos Por ahí cositas Que eso podría ser Súper súper interesante Chicos Poner más cosas Para seguir investigando Lo bueno es que Sí que tenemos materiales Para hacer otras cositas En el rancho Y van a quedar genial Os lo aseguro Me voy a llevar Un par más Que yo creo que ya Me estoy tirando el rollo Que tenemos demasiado encima Pero ya veréis chicos Los atigrados Con mosaico Van a ser geniales Y nos vamos a llevar Esta vaina del tesoro azul Vamos dime que sí Y dame algo guay Ahora nos da un hexa combo Te imaginas Mierda tío Podría haber salido Y nos da jalea real Os lo digo Ese objeto sí que es El más raro Que se puede conseguir Con apiario Y nos lo han soltado Dos veces hoy chicos Gracias Slime Rancher Gracias por tanto Slime Rancher Es que Los regalos tío La jalea real Ya verás como la vamos a utilizar En el futuro Para un montonazo de cosas Vamos que se viene Nueva incorporación De decoración Vamos a dejar todo eso Bueno no Primero vamos a ir a hacer La fusión chicos Y lo vamos a hacer Al revés Para no gastar los mosaico Porque no sé Que vamos a fusionar En este lado Así que voy a soltar Slime a tigrado Por este lado Creo que vamos a soltar Diez Bueno vamos a soltar Todo tío Y veremos a ver Si se puede Vale Y lo que vamos a hacer Es recoger Los plorts De mosaico Y vamos a ver Si estos se van fusionando Chicos Molarán Tenéis ganas Madre mía Esto va a molar Un huevo Chicos Míralos Míralos Loco Como molan Atigrado mosaico Tío Tienen como la capa De cristal De los mosaico Por encima Tío Y de aspectos Son geniales Chicos Es muy probable Que se vayan fusionando Poco a poco Pero lo voy a hacer Manualmente Vale Con los que quedan Para que estén Todos los atigrados Aquí bien Espero que puedan Ir alimentándose bien Chicos Y que no haya líos Porque ya sabéis Que estos pueden generar Explosiones Los mosaico Con sus brilletes Y todo eso Así que mucho cuidadito Por ahí Y tenemos también Por aquí un montón De comida Así que voy a aprovechar Ah vale Es que aún no puedo Voy a soltar Los plorts de mosaico Y voy a coger Todo el nabo plateado Que pueda Y se lo voy a llevar Al otro corral Chicos Para que esté un poco Repartido Por decirlo de alguna manera Y así Estos no pasen hambre Y que no se líen Chicos Que hoy no quiero problemas Me mola muchísimo Esa fusión La pregunta es Que fusión Más podemos hacer Con los mosaico Y A ver Yo tengo mis dudas Y tal Pero vamos a ir A la zona principal Del rancho Y vamos a ver Vamos a ver Si Si llegamos a una conclusión Chicos Tenemos slimes Que no tenemos Muy fusionados Y uno de los que Siempre me ha molado Mucho Ya sabéis Que era El dientes de sable Y he estado pensando Que un mosaico Dientes de sable Podría molar Mogollón En esta zona Tenemos boom Con derviche Derviche con mosaico Cosa que ya está Bastante bien Tenemos una buena cantidad De mosaico Los maraña también Mola con los de piedra Pero yo creo que De momento También iríamos bien De cantidad De plort De todos los tipos Por ese lado Y los de sables Que no sé por qué Pero me llaman mucho La atención Chicos Porque ya sabéis Que con los dientes Esos gigantes Que tenían A ver Son una pasada Igual son un poco Revoltosos también Pero molaría tenerlos Tío Porque ahora mismo No teníamos muchos Y de precio No es tan mal Así que verdad Que a ver Podríamos hacer Alguna otra fusión Guay Pero de momento Podríamos ponerlos También cazador Mosaico Molaría mucho Pero si tuviera que elegir Alguno que repetir Ahora mismo Sería el dientes De sable No sé por qué Chicos Pero me apetece Entonces vamos a ir A la zona del laboratorio Y vamos a coger Unos plor de sable Y los vamos a poner ahí Espero que os mole mucho Lo de mosaico sable Yo creo que puede ser La caña Y luego En cuanto terminemos eso Chicos Y los dejemos ahí Bien ya preparaditos Y todo esto Vamos a Ponernos con lo de la decoración ¿Vale? Están recogiendo por aquí Plorts Mis drones Y vamos a volver a echar agua Y vamos a recoger Unos plor de dientes De sable Que si no me equivoco Son estos Plor de sable Y en el otro lado No sé cuántos teníamos exactamente Pero me voy a llevar Pues 17 ¿No? Por ejemplo También tenemos que poner Un enlace al mercado En esa zona Chicos Y también en la zona De la cueva Esos son cosas Que aún no nos habíamos puesto a hacer Pero ya sabéis Que luego Cuando se vayan amontonando Los plor Tendremos que venderlos Así que En esa zona Tenemos que tener cuidadito Y montarnos en el enlace al mercado Pero para el enlace al mercado Necesitamos cositas Un poquito complicadas De conseguir Como por ejemplo El hexacombo Así que Por eso os decía Lo de que tenemos que volver A poner ahí recursos A generarse En las zonitas Que nos molan a nosotros Y vamos a ver la combinación Chicos Porque esto puede ser la clave Me han dado un logro Súper loco Que se llama Diversificación Y parece un logro En plan de oro Así en plan muy chungo Y ahí les tenéis chicos Madre mía Como molan Tío si es que los de sable Molan un mogollón Y los de mosaico también O sea que la combinación Es que es loquísima Solo espero que Con la cantidad que tenemos Por aquí No se líe Y puedan comer bien Y todo eso Eso es importante Y ya que estamos aquí chicos Y he estado viendo Que para una de las cosas De decoración Que quería hacer Nos pedía Flor de charco Vamos a aprovechar Y lo vamos a llevar ¿Vale? Por ahí hay un dron Recogiendo nabos plateados Que madre mía La guerra que nos dieron Los nabos plateados La nostalgia hermano Y eso que fue hace dos episodios ¿Sabes? Entonces nos vamos a llevar Flor de charco Al laboratorio Y lo vamos a dejar metido Por si no lo pide Algunas cositas de decoración No se en que zona Vamos a decorar primero Porque hay zonas Que están muy chulas Por ejemplo Esta expansión Hace muy poquito Que compramos esta mejora En la cual hay Muchísima vegetación Árboles y tal Pero por ejemplo La zona donde está El puerto La zona nueva Que hemos hecho de mosaico Está como muy vacía aún Así que igual Podríamos poner ahí La decoración de cumpleaños Eso podría molar Ahora de todas maneras Lo vamos a ver bien Si nos falta algún material Vamos a revisarlo Y vamos a comprobar Si podemos obtenerlo Hexacombo ya Hoy va a estar muy difícil Porque tendría que poner Apiarios En la zona Esperar como No se si tardaba 12 o 13 minutos En recoger Todos los materiales Así que Para hoy no da Así que tenemos que improvisar Lo que tengamos en el rancho Que es lo bueno Y de ahí va a salir algo guapo Porque lo bueno chicos Es que no hemos probado Nada de decoración Hasta hoy Bueno Si que teníamos Alguna lámpara de lava Y tal Que de hecho Es que podríamos poner otra Me está apeteciendo mucho Teníamos alguna Creada Pero si que me molaría Pues hacer algo En plan de De las hierbas Por ejemplo Los conos luminescentes Nos piden Plor rosa Que lo podemos conseguir Muy fácil Plor de fósforo Cerabás Y vapor espiral Podríamos crear Dos conos luminescentes Por ejemplo Para empezar Las plantas Con esa combo No Pero por ejemplo También tenemos Un árbol De estallido solar Un árbol Que solo salía En la zona De las ruinas Cosa que mola un montón Un árbol De las ruinas Misteriosas Cuyas hojas doradas Brillan como El son Vamos a poner Otro de estos Yo creo Y también me molaría Es que me molaría Hacerlo de los bloques Desérticos Pero yo creo que Para esto Tendríamos que poner Igual taladros En la zona Del desierto de cristal Chicos Eso me lo habéis dejado Por ahí en algún momento Y pondremos también Parcelas de flores Es que eso también Me molaría Vamos a crear Es que no me acuerdo De cual era el color Que tenía La lámpara de lava Que ya teníamos Pero creo que era La violeta Así que vamos a ir a recoger Unos plor de miel Y los vamos a traer Para crear una lámpara De ámbar Y también tenemos que traer Cuánticos chicos Super importante Vamos a ir metiendo Que hace mucho tiempo Chicos Que no metemos plor En el laboratorio Porque hace mucho Que no nos poníamos Con cosas de estas Pero nos tenemos que poner También hay cosas Como por ejemplo Los cepos gigantes De gordos Hay que usarlos Chicos en el rancho Para saber que nos dan Es que no tengo ni idea Creo que también Nos daban cosas Para decorar Y movidas así Hay un montón de inventos Chicos por ahí Que pueden estar Super interesantes Y tengo ganas De darle caña Antes incluso Que lo de ponernos A explorar Del todo el desierto De cristal Eso hay que verlo Pero lo veremos Prontito chicos Como siempre El buen ranchero Pro Y nos vamos a poner Otro árbol De estallido solar Que quiero dos Porque hoy puedo pedir Lo que yo quiera Y voy a ver Si la lámpara de lava Del otro lado Era violeta Porque me suena que sí Y nos traemos Plor de miel Para crear una ámbar Que sería naranja Ojo que nos ha llegado Un email de Casey Que ahora lo veremos Sí Yo creo que esta era La violeta Y para la otra Necesitamos Plor de miel Que es este Y con llevar 50 Yo creo que nos va a dar De sobra Creo que solo nos faltaba esto Si no damos varios viajes No hay ningún problema Y vamos a ver Que nos ha escrito Casey Y vamos a también dormir Hasta la mañana Chicos Que así van a ir avanzando Las cositas por aquí Regreso a casa Casey Hola Bea El año en que ambos Regresamos a casa ¿Crees que pudo haber funcionado Alguna vez? Es decir Estando contigo otra vez Día a día En lugar de La larga distancia Eso fue genial Recuerdo que me sentí muy feliz Pero algo me faltaba Ambos sabíamos que estábamos dejando Algo por todo eso Pienso en eso todo el tiempo Que si hubiéramos sido menos honestos Acerca de todo Tal vez todavía estuvieras Atendiendo esa tienda de jardinería Y yo seguiría tratando de escribir Mi música desde un sótano No importa Debí decirte Entonces lo que nunca dije Debí decirlo cientos de veces Casey y Beatrix Yo creo que Tenían un rollo En plan Más que amigos ¿Sabes lo que te quiero decir? Por las cosas que hemos estado leyendo Y nos vamos a comprar Un nivel de Clus Ebenci chicos Con mejora de salud incorporada Porque hoy es un día Especial Tira seguro dorado ¿Qué es eso loco? Mejora del laboratorio Me lo tengo que comprar chicos Nos quedamos a cero Oh Dios mío Están saliendo más cosas aquí Y todas las quiero chicos Me he quedado a mil Newbacks eh Mil Newbacks gente Madre mía loco Tiro seguro dorado Eso que es chicos No tengo ni idea de que es Pero lo descubriremos Madre mía Y quiero ver la mejora del laboratorio Pero ya eh Te lo digo Fijaros el caminito Ha cambiado bastante La entrada también ha cambiado Chicos Y dentro del laboratorio Jolín el camino tío Ahora si que podemos colocar bien Los ecos azules chicos Que teníamos para indicar el caminito Ya sabéis que esto Me ha molado siempre mucho Ahora lo podemos colocar Alrededor de este camino De piedra Y va a quedar muchísimo mejor Chicos Que pasada Loco Hoy remodelación De las bonitas Para nuestro rancho Que se lo merece Chicos Que hemos pasado mucho tiempo aquí Mira como queda Loco Está genial Y el laboratorio O sea O sea en plan En si la O sea la estructura De laboratorio Y eso no ha cambiado O no mucho Por lo que veo Y si que hemos mejorado La entrada Yo creo que en algún punto Supongo que con más mejoras Chicos Esta zona superior También se cubrirá A lo mejor O algo así Yo creo que igual Esto está mejor eh No se si me estoy flipando Porque hoy estoy en plan alegre Pero os diría que el tejado Está bastante mejor Chicos bueno Esa zonilla Las tuberías Y eso igual Se han reparado O algo así Vale todo por aquí bien Vamos a soltar agüita chicos Para que no haya problema Aquí con los drones Y que sigan currando Y vamos a echar el plor de miel Y vamos a crear Una nueva lamparita de lava Porque me la ha ganado Me la ha ganado Me vengo arriba chicos Con las recompensas De mi cumpleaños Y poquito más chicos Creo que no nos podemos Hacer mucho de momento más Slime number Aunque hemos hecho mucho Tenemos que ver también Como funciona Lo de conseguir La mermelada de pimiento Esto hay que verlo No tengo ni idea De donde puede salir Pero parece que es algo raro De ese tipo de cosas Que salen en bote Que son un poquillo complicadas Pero lo veremos Y con hexacombo También podremos poner Algo más Me pillo un árbol más Venga un árbol más Lo que te Que me vengo arriba Y supongo que nos quedarán Bastantes Aún decoraciones Por Por hacer O sea Y fijaros lo del enlace Del mercado que os decía Nos cuesta 3 hexacombos Cada uno Y jalea real Que hoy hemos pillado dos Chicos No me lo puedo creer Lo único también Habrá que mirar un poco Las zonas En las cuales Podemos colocar la decoración Porque no podemos hacerlo En todas las zonas Chicos Ya sabéis Tienen que ser zonas especiales Que tengan este hueco especial De tecnología Así que Cuidadito con eso Y yo creo que la zona principal Ya está bastante bonita Con una lámpara Y todo eso La zona de la cueva También está un poco Regulín Pero yo creo que voy a Redecorar Hoy El puerto Chicos Y ya iremos poniendo Más cositas En otras zonas Por ejemplo Aquí poner más árboles Sería del todo absurdo Porque aquí ya hay árboles Y tal Igual en el futuro Con los niveles Del Club Seven Si conseguimos dinero En algún momento De la vida Porque ahora mismo Estamos en la mierda Si en algún momento Conseguimos más dinero Chicos Podríamos Ir Yo que sé Mejorando también La zona del puerto Que también me mola Y a lo mejor También sale vegetación Pero de momento Chicos Me lo voy a marcar Vamos a poner unos arbolitos Por aquí Por ejemplo Vamos a ver Que tal queda Fíjate estos arbolacos Loco Esta zona Se lo va a lucir Chicos Porque aquí siempre Hay buena luz Ya que le pega el sol Directamente por aquí A la zona del puerto Fijaros los árboles Como molan chicos De fondo ahí Con los cultivos Podríamos poner Uno más Si tuviéramos Un huequete por aquí Por esta zona exterior Podemos poner mucho Pero a mi me molaría Primero decorar La zona interior Por ejemplo Podríamos poner Otro arbolito aquí Y nos quedarían Los conos Esos que lucen Que eso hay que ver Un poco Fijaros como queda Con arbolitos Es que cambia muchísimo Chicos Me mola Vamos a darle caña A la decoración En el futuro Le daremos bastante Más caña En verdad Y de momento Por aquí Pues nada Porque tenemos Los drones ocupados Y la zona con arbolitos Entonces yo creo Que esa nueva vegetación La vamos a colocar Por aquí Podríamos colocar Una a cada lado Del puerto Y de verdad Brillará Conos luminescentes Una extraña flora Que los exploradores A menudo encuentran A su paso Por las noches Vamos a colocar Una aquí Ostras Como mola Esta también Chicos Para que ilumine Un poquito La zona del puerto Que pasada Esto va a molar De noche Va a molar un montón Chicos Tengo muchísimas ganas De ver como se va a ver Eso de noche Pero mola Que te pasas Lo único que la lamparita Si no la podemos colocar En este sitio interior Creo que no me termina De convencer Porque ahí fuera A ver Podemos colocar Por ejemplo Hay más cosas luminescentes Que seguramente Hagan muy bonito Por ejemplo Cuando venimos Por la noche Pero la lamparita Yo la colocaría En otro lado Hemos colocado Demasiado aquí Fijaros como queda Ya me dejaréis En los comentarios Que tal ha quedado Muy chulo Y ahora voy a aprovechar Y voy a poner La lamparita En otro lado ¿Dónde lo ponemos? Pues en un lugar Al que vamos Mucho Creo que lo vamos a colocar En el laboratorio De momento chicos Que el laboratorio Si tiene muchos Cachibachis y tal Pero es una zona En la cual no hemos puesto Decoración en ningún momento Y lo dicho Aquí en la zona principal Ya tenemos mucho Porque claro Con las mejoras Del Club Seventy Pum Tenemos ahí esa estatua Tenemos una lamparita Que ya colocamos En fin Hay un mogollón de cositas Madre mía Se me almacena la comida ahí Y aún tenemos comida De sobra chicos No sé qué pasa Pero los luminosos Con miel estos ¿Qué pasa? ¿No comen ya cuballas o qué? Tenemos 100 en el comedero Y aún quedan más Podríamos colocar la lamparita En algún sitio Por aquí chicos Un sitio que veamos Por ejemplo Aquí al lado del laboratorio Creo que va a quedar muy guapo Chicos Cómo me flipan Las lámparas de lava O sea Es una locura tío Lo que me molan Es que fíjate En el line Cómo se estira y tal Es una verdadera pasada Chicos Vale Este estaba aquí Porque ya no tiene trabajo Y fijaros el laboratorio Con la mejora Madre mía Esto va a molar un montón Y por la parte de atrás Podríamos poner también Vegetación en el futuro Hay que darle caña Al laboratorio chicos Aún nos queda mucho Por hacer aquí Hay que comprar también Nuevos diseños Estación médica Una estación que nos cure Las hidrotorretas Podríamos ponerlas En algunas zonas Para que tuviéramos Más seguridad Igual no aquí Pero igual en alguna zona exterior Por ejemplo Donde ponemos los taladros Y esas cosas Podríamos colocar hidrotorretas Es que poner una hidrotorreta Por ejemplo Dentro del rancho No lo veo Porque slimes de alquitrán Aquí es raro ¿No? Alguna vez nos ha pasado Un aro de slime pelota Tío Estas cosas Un escenario de slime Esto hay que Hay que ir haciéndolo todo Tío Mira Una lámpara de slime rosa Chicos Vamos a hacer de todo Te lo digo Cepo gordo novato Hay que hacer cepos Hay que Hay que ponerse con esto chicos Lo hemos dejado Durante mucho tiempo Y podemos hacer también Un día es un día hermano Una lamparita De lava rosa Dame otro hueco hermano Que te lo pongo Pero lo vamos a poner En otro lado ¿No? O lo ponemos aquí chicos Me está apeteciendo mucho Lo que pasa es que Deberíamos dejar más hueco Para portales No pero hay hueco Hay hueco chicos Lo voy a poner aquí Madre mía La que nos hemos metido Hoy de decoración ¿Eh gente? Os molan las lámparas Tío yo es que lo flipo Ya veréis de noche Y no solo de noche Quiero ver las lámparas Porque las lámparas Ya las hemos visto Un poco en el otro lado Sino quiero ver Las plantas que hemos colocado Esas que brillan Tío En el puerto Que estás mirando ahí Al océano Y te brilla en la cara Puede ser Una locura chicos Pero como no creo que hoy Lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado Este episodio especial Feliz cumpleaños Un poquito Ya sabéis chicos Quería pasar un rato con vosotros Pero a la vez también traeros Un episodio más De esta gran aventura Porque a mí me está conquistando Me está molando un montonazo Y si os ha molado Y queréis mucho más Y pronto como siempre Y por mi cumplea Ya sabéis Podéis dejar un buen like Reventar el botón de likes Suscribiros al canal Si queréis ser unos crux Y nos vemos prontito En nuevos vídeos Un saludito Y muchas gracias por estar ahí Y apoyarme siempre chicos Hasta luego Si tú quieres Me puedes hacer Un gran favor Un like Y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es gonna live Y esto es gonna live Y esto es gonna live Y esto es gonna live